La Conagua estima que tras la sequía, la temporada de estiaje se pudiera ver seriamente afectada. De esta forma, la dependencia estima que lloverá menos de lo normal y que el porcentaje de almacenaje de las pesas no será el más adecuado. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, consideró que la sequía, que afecta al 37% del territorio nacional, podría complicar la temporada de estiaje. Agregó que se estima que en estos meses lloverá menos de lo normal, además el porcentaje de almacenaje de las pesas no será el idóneo. Actualmente se cuenta solamente con un 58%, por lo que la Conagua hizo un cuestionamiento de qué sucedería si no hubiera ingresos, para cuánto tiempo tendríamos agua, a lo que respondió Felipe Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Conagua, que esa situación sería más o menos para ocho meses. Tenemos solamente un 58%. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hubiera ingresos? ¿Para cuánto tiempo tendríamos agua? Pues más o menos para ocho meses. Es decir, si no lloviera. Sergio Cano Carraro, para Noticieros, Nuestra Visión.